La noticia saltó ayer, un diario regional publicaba la imputación del actual alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, y de su antecesor en el cargo, Lázaro Mellado, por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de un contrato. Pero según Buendía, no tiene todavía ninguna notificación judicial. Me resulta difícil pensar que estoy en esa situación sin conocer nada al respecto. Se trata, en el fondo, de la estrategia del portavoz del Partido Socialista, Gabriel Esturillo, con los aliados correspondientes para conseguir ser alcalde de esta ciudad. Desde hace diez años es la misma empresa la que presta los servicios de vigilancia y control de accesos en los colegios públicos de Alcantarilla. En mayo del año pasado, el equipo de gobierno acordó la contratación de la empresa, pero el Pleno aprobó, con los votos en contra del Partido Popular, la municipalización de este servicio, por lo que, según explica Joaquín Buendía, el proceso de contratación quedó paralizado. Parece, por tanto, que Gabriel Esturillo, del Partido Socialista, se querella contra el servicio, que él mismo ha bloqueado y paralizado su adjudicación en este ayuntamiento, y yo creo que él, junto al resto, son los responsables de que en este momento ese contrato no esté ya adjudicado y lo hacen para utilizarlo en los tribunales.